¿Qué tal chicos? Este es un video rápido, informativo acerca de algo que he estado viendo de cómo roban las cuentas muy fácil y hay mucha gente nueva, gente nueva que en serio cae en esto, cae y se te borra tu cuenta y ya no la tienen y bueno los que ya estamos aquí desde algún tiempo en DLS pues ya sabemos que esto no se puede compartir pero veo muchas publicaciones en donde ya perdieron su cuenta y ya no pueden ingresar y bueno nos iríamos aquí a la parte de avanzado en donde sería este botón, estos dos botones vincular perfil y el otro que sería gestionar dispositivos aquí yo estoy compartiendo esta cuenta, esta cuenta que ven, esta misma cuenta en mis dos dispositivos mi celular principal que es este, Realme y el emulador que es este, el que estoy usando, el del mouse y todo esto es este, Samsung pero bueno ¿Cómo se conectan? ¿Cómo es que tengo la misma cuenta en dos dispositivos? bueno pues aquí le das generar en código como dice puedes vincular tu perfil hasta con 5 dispositivos pero ojo, no es para que lo andes compartiendo con gente que no conozcas y con gente que te lo pida aquí le das generar en código, te va a poner estas abreviaciones al azar, caduque en 4 minutos y tú lo puedes poner en otro dispositivo tuyo, tuyo, aquí en vincular perfil vas a poner ese código y vas a tener la misma cuenta, la misma cuenta y ahí es donde está lo peligroso porque ahora pues yo al tener acceso ya, ya puse el código, ya me registré, ya tengo acceso a esta cuenta y desde esta cuenta puedo sacar a los dispositivos que están aquí en este caso solo tengo mi celular principal pero puedo sacar más dispositivos si es que ya los hay y ya con esto así de fácil tienes el poder, ya una vez que hayas ingresado el código ya te accedió a la cuenta, puedes sacar a todos los dispositivos y simplemente adiós cuenta ya se te perdió porque pues ya te sacaron de tu cuenta principal vamos a ver un ejemplo de cómo es esto, de cómo te sacan así de fácil estamos viendo la pantalla de mi celular, de mi dispositivo y como podrán ver aparece el emulador Samsung pues nada más con darle like, estarán viendo ya le damos la X y ahora vamos a entrar al emulador y van a ver que ya me sacó y pues ya ni modo, ya no se puede hacer nada vamos entrando y luego luego nos manda esta advertencia que ya no se puede acceder a tu perfil si tu perfil estaba vinculado previamente inicia sesión con Apple o sea solo es con Apple y al iniciar sesión con Google pero es muy probable que la mayoría no la tengan vinculada con Google y bueno pues ya se perdió ese proceso ya lo tiene la otra cuenta y bueno le das aquí a continuar y solo te da dos opciones que cancelar y crear nuevo perfil esto es cuando ya te sacaron de tu cuenta por eso es que no tienes que compartir ese código así con tu amigo que digas que a ver presten plantillas no lo estén compartiendo no estén compartiendo este código más que con sus propios dispositivos y vean ya te sacó esta es una cuenta en ceros es una cuenta normal de las que te dan la principal y esa sería la recomendación chicos no usen este código no compartan este código muchos dicen compárteme este código para recargarte diamantes compárteme este código para entrar al clan hay muchos métodos que he visto en Facebook y la gente cae la gente cae y les da este código y pues caen y les roban su cuenta no lo estén compartiendo mucho chicos porque créanme que no se hacen cargo los desarrolladores si te roban tu cuenta porque pues tú lo compartiste tú compartiste el código y aquí te estoy avisando que no tienes que hacer eso y bueno chicos eso sería todo por este video espero que me hayan entendido igual comenta tus dudas en los comentarios y si tú ya lo hacías espero de ahora en adelante tengas más cuidado o no toques esa opción si jamás lo has tocado pues sigue sin tocarla porque si no te hace falta pues no es necesario que andes compartiendo tu cuenta con varios dispositivos espero haberte ayudado déjale un buen like suscribe comenta comparte este video para que más gente se entere y no caiga en esto porque créeme que hay mucha gente nueva tú que estás viendo esto y eres nuevo que cae en esto que si yo te hubiera dicho pásame este código te voy a recargar diamantes pues va a caer así que sin nada más que decir chicos yo soy Arcanic y nos vemos hasta la próxima